David, vamos con este segundo vídeo sobre la telemetría. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos en el primero. Hablamos de lo que es la parte física, que eran los sensores, el data logger, donde van conectados todos esos sensores, el display, que es una información que ya tiene el piloto en la moto. Luego empezamos a ver la información a través de las curvas. Explicamos sobre todo la velocidad, muy interesante, las diferentes velocidades entre la rueda delantera, la rueda trasera. Y vamos a seguir viendo curvas. Aquí vamos a seguir viendo cosas muy, muy interesantes. Sí, a ver. Voy a compartir pantalla. Muy bien, aquí David tiene de trabajos anteriores que le he hecho. Tiene cosas muy interesantes. Vamos a ver esta pantalla. Aquí tenemos. Sí, esto sería una salida, ¿vale? Una salida, digamos, en una carrera. Una salida, bien. Sí, aquí vemos la línea blanca, si os acordáis, es la velocidad de la rueda trasera y la línea roja es la velocidad de la rueda delantera, ¿vale? Entonces, aquí esto está horizontal y, si os fijáis, marca las dos cero. Sería este punto donde está el cursor, que es esta línea vertical. O sea, aquí la moto está quieta. En parrilla. Esa moto está en parrilla esperando que el semáforo se apague. Efectivamente. Entonces, podemos ver también que la horquilla está hundida 46,9 milímetros, que sería, veis que está también quieta. Y el amortiguador, en este punto, está hundido 8,9 milímetros. Aquí el piloto, digamos, el semáforo está encendido y el piloto está dando ya un 6% de gas, ¿vale? Y eso hace que la moto, que es el gas, es esta línea amarilla y esta línea verde de aquí son las revoluciones. La moto está ahora mismo a 7.000 vueltas. 7.000 revoluciones por minuto. Entonces, se apaga el semáforo y el piloto da más gas y la moto empieza a moverse. Si os fijáis, en cuanto el piloto da gas y la moto empieza a moverse, la horquilla se extiende. Digamos, cuando esto sube hacia arriba es que se comprime, cuando va hacia abajo es que se extiende. Una cosa curiosa, esto que está marcado aquí con este círculo, el amortiguador, normalmente siempre pensaríamos que cuando tú estás quieto y de repente sales de golpe, además esto es una moto, una mil, o sea que tiene muchísima potencia, sales disparado, pues pensarías que el amortiguador se comprime, pero en este caso vemos que no es así, si el amortiguador se estuviera comprimiendo, esta línea iría hacia arriba, pero si os fijáis, va un poquito hacia abajo, o sea que el amortiguador, en vez de comprimirse, se extiende un poco. Esto es así por el efecto del tiro de la cadena. Digamos, el tiro de la cadena lo que tiende a hacer es que la suspensión se extienda. Entonces aquí se juntan dos fuerzas, la fuerza que, digamos, de la aceleración que estaría en el centro de la moto, que tendería a hacer que se comprimiera, y la fuerza del tiro de la cadena, que tiende a hacer que se extienda. Y entonces, la resultante de esas dos hace que se extienda un poquito, ¿vale? Como tal y como vemos aquí. La velocidad va aumentando, vemos que el gas va aumentando, y aquí se levanta la rueda de delante de la moto. Por eso esto cae, porque si os acordáis, decíamos que la rueda, cuando pierde contacto con el suelo, pues empieza a girar más despacio por el rozamiento. Aquí, el piloto corta gas, la rueda vuelve a tomar contacto con el suelo, y vemos en la horquilla, este es el impacto, digamos, que hay en la horquilla, el recorrido que hace la horquilla cuando la rueda toca el suelo, y el piloto, bueno, corta gas durante un momento y automáticamente vuelve a abrir gas, y ya se pone al 100% de gas. Aquí, estábamos en primera, justo cuando estaba haciendo este caballito, el piloto cambia a segunda, y vemos que en segunda ya estamos al 100% de gas, y la rueda delantera todavía está haciendo como mini caballitos, o sea, es lo típico que la rueda va dando como una especie de botes, y prácticamente no tiene contacto con, toca de vez en cuando el suelo, y se vuelve a levantar, pero muy poquito. En plena aceleración. Aquí tendríamos otro mini caballito, veis que hace otro impacto que coincide también con el cambio de marcha de segunda a tercera, y luego pues nada, a partir de aquí ya sí que la moto va 100% de gas, tercera y cuarta, y aquí ya llegaría la frenada de la curva humo. Sí, ahí vemos que la curva del gas se mantiene en una meseta todo el tiempo, a pesar de que va cambiando, con los cambios semiautomáticos que hay hoy en día, ya no se necesita cortar gas, ¿no? Efectivamente, la moto va al 100% de gas siempre, y el piloto va metiendo marchas. Muy bien, y llega la frenada. Llega la frenada, aquí vemos que lógicamente, aquí en esta imagen no vemos el canal que estaría aquí de presión de freno, pero aquí el piloto corta gas y automáticamente empezaría a frenar, y eso hace que la horquilla se comprima. Se onda. De estar aquí, pues digamos que pasamos a estar con la horquilla comprimida en toda esta zona, hasta el punto en que comenzamos de nuevo a abrir gas, que siempre hay una relación directa cuando tú abres gas, la horquilla se extiende, ¿vale? Entonces, siempre es súper directo. En cuanto tocas el gas, la horquilla empieza a extenderse. A mí me llama la atención ahí en esa zona de frenada, como el movimiento que tiene la horquilla delantera, ¿no? Vemos que no es un movimiento, que no es una curva plana, sino que es una curva con muchas subidas, bajadas, en la zona de la frenada. Claro, eso lo veremos más adelante en otras imágenes, pero al final muchos de estos movimientos están relacionados con la presión de freno. Cualquier mínima variación de la presión de freno hace que la horquilla suba o baje, y luego, por otro lado, también, lógicamente, pues con los baches que pueda haber. Ahí en el circuito, sí. Y la presión de freno varía de un piloto a otro, hay pilotos que son más estables en esa presión, pilotos que son más, que van como temblando, ¿no?, con esa presión. Bueno, varía un montón, y no solamente la presión, sino, bueno, la forma de frenar, porque ya sabemos que hay pilotos, los típicos pilotos que tienen fama de que son grandes frenadores, y otros pilotos que son, digamos, frenan mucho más suave y son pilotos de más velocidad de paso por curva. Entonces, eso se nota, vamos, muchísimo la diferencia en, se puede ver en pantalla. Sí, en esas curvas, ¿no? Súper claro. Más cosas que podemos ver aquí, por ejemplo, si te fijas aquí la horquilla, esto sería el tramo de la recta, ¿vale? Sí. Si te fijas, tiene estos movimientos que son debidos, estos picos de aquí son debidos a cada vez que la moto cambia de marcha, ¿vale? Ajá. Pero luego todos estos pequeñitos son baches y oscilaciones y así como vemos que el amortiguador se mantiene en el mismo punto todo el tiempo con oscilaciones pequeñitas, pero la horquilla, si te fijas, va yendo hacia arriba. Digamos que cada vez se va comprimiendo, ¿vale? Esto es debido a la fuerza aerodinámica, a la carga aerodinámica que tiene la moto, porque, pues, la moto va cogiendo velocidad, aquí estaríamos seguramente a más de 200 por hora y eso produce una carga aerodinámica que hace que la horquilla, pues, se vaya comprimiendo. Y eso en una moto sin alerones. Esto es una moto sin alerones. En una moto con alerones, pues, esto sería todavía mucho más acentuado. ¿Esas oscilaciones o qué es lo que sería más acentuado? No, esta subida que vemos aquí, hasta llegar aquí, imagínate que ponemos una línea recta. Vale, 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 ahora lo entiendo. Ves que esto va hacia arriba, la tendencia es ir hacia arriba. Cuanto más velocidad lleva la moto, pues, seguiríamos subiendo más hacia arriba. O sea, que se está comprimiendo. Se está comprimiendo, claro. Aquí, aquí estamos a esta altura, ¿vale? Olvídate ahora, digamos, de las oscilaciones. Y aquí hay una línea que va hacia arriba. Vale, sí, sí. Aquí estamos a esta altura, ¿vale? Toda esta altura es debido a la carga aerodinámica, que es una función directa de la velocidad de la moto. Vale, vale, vale. Que en una moto con alerones, esa altura, esa diferencia... Sería mayor. Esta línea, en vez de ir hasta aquí, pues, subiría más. Vale, vale, vale. Muy interesante. Bien. Bien. Vale, vamos... Sí. Tenías unas curvas de chat. Ah, bueno, todavía no hemos acabado. Mira, aquí, por ejemplo, para ir enseñando a la gente distintos aspectos, pues, bueno, por ejemplo, lo típico que siempre oímos hablar mucho del chatter, pues, bueno, esto sería la forma que tiene el chatter en... Este es el canal de la suspensión delantera, ¿vale? Sí. Y todas estas oscilaciones que vemos aquí, pues, esto es chatter. Ajá. Vale. Y esto, ¿de qué manera influye? ¿A qué es debido el chatter? ¿Cómo hacéis para eliminarlo? Porque siempre es una molestia, ¿no? Sí, el chatter se puede deberse a muchísimos factores. Por eso es, digamos, pues, es uno de los problemas más grandes que... De hecho, hemos visto muchas veces... Ha habido temporadas, imagínate que... Yo recuerdo que a lo mejor la onda de MotoGP tenía mucho chatter, te hablo de muchos años atrás, y han estado prácticamente toda la temporada trabajando en ello y no han sido capaces de eliminarlo. O sea, hay muchísimos factores que pueden influir. Por supuesto, los neumáticos, la presión de los neumáticos, la rigidez del chasis, los muelles que lleves en la horquilla, la rigidez de la horquilla... Puede venir el embrague antirrebote, toda la estrategia que tengas de freno motor... O sea, montones de aspectos pueden hacer que una moto tenga chatter. El estilo de conducción del piloto... Muchas cosas. Por eso hay muchas veces que es muy complicado eliminarlo. Entonces, hay muchas veces en las que a lo mejor tienes chatter y no lo puedes eliminar. Entonces, digamos, que lo que tienes que intentar, por lo menos, es reducirlo o tener un tipo de chatter que moleste lo menos posible a tu piloto. Digamos que el piloto pueda convivir con él. Bien, el chatter, una pregunta. A ver si no meto mucho la pata. Es como una resonancia, ¿no? Sí. Entra, digamos, entra en resonancia la rueda y entonces hay un momento en el que a lo mejor muchas veces hay algo que hace que entre en esa resonancia, que puede ser lo que te decía. O sea, a lo mejor simplemente, por ponerte un ejemplo, el piloto en una curva está usando el freno trasero y eso hace que la moto tenga chatter y a lo mejor vuelve a pasar por esa curva sin freno trasero y la moto ya no tiene chatter. Puede haber muchas cosas que sean las que activan esa resonancia. Efectivamente. Y bueno, lo que te decía, que hay casos en los que sí que a lo mejor haciendo cambios en la moto lo puedes quitar y hay veces en las que no es posible. Entonces, pues bueno, es digamos uno de los problemas más grandes con los que te encuentras el tema del chatter. Bien, bien. A lo mejor para que se entienda un poco mejor, ¿no? Esto es como cuando vas en un coche viejo que está todo más suelto y vas a una velocidad, llegas a 100 y se pone un ruido por ahí, algo que se menea, está haciendo ese ruido, pasas de 100 y desaparece el ruido, ¿no? Correcto. Son cosas que entran en resonancia. Claro, la flojedad también hace que sea más fácil que entren en resonancia que una cosa que está bien fija, bien apretada. Pero en este caso, claro, tenemos la rueda delantera con la suspensión que eso va suelto, eso va suelto. Entonces, por eso entran en resonancia las ruedas en el chatter. Sí, luego también es muy curioso porque el tema del chatter, hay pilotos a los que les afecta un montón, a la mínima que tienen un poco de chatter, ya entran y lo primero que dicen, tengo chatter y es como el mayor de los problemas. Y luego es curioso que hay otros pilotos en los que a lo mejor tú estás viendo en la telemetría que tienen un montón de chatter y el piloto no te dice nada. No se queja. No se queja, no te dice nada y entonces pues tú dices, oye, estás teniendo problemas de chatter y a lo mejor hasta hay veces que te dicen, nada, un poco, pero bueno, sabes, como digamos que o están ya muy acostumbrados o han aprendido a ir rápido teniendo chatter y no es un problema para ellos. Lógicamente, esto de chatter tiene distintos niveles, entonces cuando tienes muchísimo chatter, pues eso es un problema para todos los pilotos. Pero hay veces que hay una cantidad de chatter que tampoco es muy grande y hay pilotos para los que eso supone un problema muy grande, mientras que para otros, pues no, no tienen problema con ello. Bien, qué interesante todo esto y yo voy a comentar una anécdota aquí, un caso real que sucedió con Yamaha, que hubo una época en la que tenía mucho chatter y mucho, mucho, mucho. Tenían la moto, tenía muchos problemas y al final lo solucionaron poniendo dos kilos debajo del asiento del piloto. O sea que son soluciones que ya me dirás tú que tiene que ver una cosa con la otra. Pues solamente colocando esos dos kilos ahí, resulta que le quitaron el chattering o lo minimizaron lo suficiente para que dejara de ser un problema tan gordo. O sea, para que se entienda un poco, ¿no? Es como un poco de magia, ¿no? Lo del chattering, es algo que... Sí, sí, sí. Puede haber veces que lo puedes resolver de forma fácil y otras veces que te complica la vida y estás probando todo el día cosas y no hay manera de que se vaya. Entonces, pues sí, es uno de los mayores problemas. Claro, y luego también los estilos de conducción también influirán, ¿no? Muchísimo. O sea, muchas veces puedes tener dos pilotos con la misma moto, incluso con puestas a punto bastante similares. Ajá. Y uno de ellos tiene chatter y el otro no. Y es por el estilo de cada uno de ellos. Muy bien. Bien. Oye, pues vamos a pasar a otra coro porque cada cosa que sacas... A ver, aquí, por ejemplo, aquí estamos comparando dos pilotos, ¿vale? Entonces, tenemos... Esto de abajo es el gas, ¿vale? El amarillo es el gas de un piloto y el verde es el gas de otro piloto. Guau, vaya diferencia. Aquí puedes ver, claro, el amarillo es la línea de velocidad, la roja, va muchísimo más despacio que el otro. Ha entrado en la curva, es que corta gas antes, el verde corta gas después, frena después. Entonces, digamos que el piloto del gas amarillo es un piloto más rápido y con más experiencia y mucho más técnico que el otro. Entonces, este corta gas antes, vemos que la velocidad de entrada es mucho más baja, ¿vale? Sí. El otro sería el azul, entonces tenemos, digamos, toda esta diferencia de velocidad. Y luego, a la hora de abrir gas, claro, el piloto del gas amarillo, como va mucho más despacio, puede abrir gas antes. Sí. ¿Vale? Pero vemos que abre gas, pero al momento de empezar a abrir gas ya se da cuenta de que no puede mantener ese... Si te fijas, incluso, la manera de abrir ves que es bastante vertical, ¿vale? O sea que abre rápido, poco, pero abre rápido. Mientras que el otro piloto, vamos a llamarlo el piloto rápido, fíjate cómo abre gas, pero muchísimo más despacio. Pero, mientras que este abre, cierra, cierra, vuelve a abrir, al final termina, este abre muchísimo más despacio, pero siempre... O sea, el control de gas que tiene es brutal, porque si te fijas, va siempre abriendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. En ningún momento titubea, ¿sabes? Entonces, él sabe el punto en el que tiene que abrir, lo tiene súper claro, y también tiene súper claro a la velocidad con la que tiene que ir abriendo el gas. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Tú tienes aquí, esta azul es la horquilla del piloto lento, ¿vale? Aquí se comprime, y aquí, en cuanto toca el gas, se empieza a extender. Pero en cuanto corta gas, se vuelve a comprimir. Sí. O sea, todos estos titubeos que tiene con el gas, lo que hacen es que su horquilla esté extendiéndose, comprimiéndose, extendiéndose, ¿sabes? Bien, bien, bien. Mientras que si ves la horquilla del otro piloto, del piloto más experimentado, en el punto en el que empieza a abrir gas, o sea, la horquilla siempre se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, en ningún momento... Titubea esa horquilla, sé. Claro, entonces, la moto del piloto menos experimentado, en esta fase de aceleración, está todo el rato moviéndose. O sea, tú imagínate la horquilla comprimiéndose y extendiéndose, pues claro, tienes una moto que está moviéndose... Sí, y sobre todo... La presión, digamos, la carga que tienen los neumáticos está variando todo el rato. Ajá. Entonces, la moto cada vez que se hunde, tiene tendencia a cerrar la dirección, cada vez que aceleras, tiene tendencia a abrirse. O sea, que aparte del movimiento este de arriba abajo, de cortar y dar gas, está este movimiento. O sea, tenemos... Claro, claro, es que digamos que aquí vemos que el hecho de ser preciso con el gas y de tener un buen control del gas, no solamente es... La gente puede pensar, ¿no? Solamente en cómo acelera la moto y ya está. No, o sea, influye en un montón de cosas. La forma de, pues lo que hablamos, la carga que tienen los neumáticos, todo, la geometría de la moto, todo. Entonces, es súper importante. Y esto es una cosa que, claro, los pilotos con menos experiencia es muy difícil. Hacer esto, cuando un piloto tiene experiencia, pues digamos todos los pilotos rápidos abren gas así. Los pilotos más inexpertos, pues abren gas de esta manera. Bien, bien, bien. Sabes que yo trabajo muchísimo el gas. Yo lo primero que hago cuando llega un alumno, lo primero que trabajamos, ya empezamos el gas. Porque sé que si fallan con el gas y titubean, si tienen dudas, voy a tener muchos problemas y voy a tener caídas también. Claro. Luego, fíjate, por ejemplo, aquí, esto es una recta, van los dos gas a tope. Aquí cortan gas y fíjate, el piloto técnico, como baja cuatro marchas y da cuatro golpes de gas, mientras que el otro no lo hace. ¿Vale? O sea, esto también te hace ver que es un piloto que, pues eso, que es muchísimo más técnico que el otro. Y luego, fíjate, aquí empezamos a ver la apertura de gas de la siguiente curva y este, ves, otra vez, vuelve a abrir más rápido y automáticamente ya, mientras que el otro, fíjate, queda espacito. O sea, claro, tú, pues eso, aquí está el tío a 150 por hora inclinado, subido en una moto y tiene la capacidad de abrir de esta manera, tan, 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 o sea, tiene un control. Un control súper grande, cosa que claramente, pues el otro piloto no tiene. Entonces, ves, aquí ya vuelve a pasar lo mismo. Esta horquilla va extendiéndose todo el rato, la del piloto técnico, mientras que este, aquí se está extendiendo y aquí a la que corta gas, vuelve a comprimirse. Muy irregular, o sea, vemos que la apertura de gas, o cierre de gas, influye mucho en lo que son las suspensiones, sobre todo la delantera, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, es un poco más de lo mismo, ves, aquí abre, corta, vuelve a abrir y eso hace que la horquilla, pues tenga todos estos movimientos, ¿vale? Y aquí podemos ver otro ejemplo también, esto es el circuito de Qatar, entonces, aquí estamos en una zona de curvas enlazadas, ¿vale? Y fíjate que el piloto menos experimentado está mucho más tiempo con el gas a tope. Sí. Mientras que el piloto más experimentado no tiene esa necesidad de ir con el gas a tope. De ir con el gas a tope porque al final, si lo piensas, lo más fácil, cuando tú tienes el gas a tope, digamos que es muy sencillo de hacer porque estás... Sí, sí, llegas a un tope y... Llegas a un tope y ya está, es aguantar ahí contra el tope. Estar en zonas que no es gas a tope requiere un control mucho más grande de la munica. De ir modulando, modulando ahí, manteniendo el gas, no es lo mismo que hacer así, ya a tope, ya vas a tope que estar... Claro, entonces, otro aspecto muy importante, fíjate el piloto menos experimentado va a gas a tope y corta gas de golpe. Aquí estamos en una zona, toda esta zona de aquí, estamos con curvas enlazadas, estás todo el rato con la moto inclinada. Entonces, corta gas a tope, mientras que el otro, si te fijas, corta gas despacio. Entonces, no solamente es que tenga control a la hora de abrir gas, sino que también tiene control a la hora de cerrarlo. Y eso también es lo que se llama en inglés el roll-off, la forma de cerrar el gas, pues en... Pues por ejemplo, este tipo de cosas, cortar gas así de golpe, puede ser una de las cosas que hagan que tengas chatter. Porque, tú fíjate, aquí la horquilla llega mucho más, se hunde mucho más que la del otro, y luego cuando corta gas de golpe, tienes una extensión muchísimo más rápida, mientras que los movimientos de la horquilla del otro piloto son más suaves. Entonces, pues bueno, no solamente es importante la forma de abrir gas, sino también es importante la forma de cortar gas. Aquí volvemos a ver otra vez los golpes de gas que comentábamos, aquí también, del piloto más experimentado. Y esos golpes de gas, porque esto es... todavía se usan a la hora de reducir, porque eso está... Sí, de hecho ahora las motos, muchas motos lo hacen de forma automática, los golpes de gas. Sí. Pero probablemente a este piloto, como todo eso tú lo puedes, si quieres lo pones, lo activas y si no, no. A este piloto, lógicamente, no, él te diría que no quiere que... Que se lo actives. No, prefiero hacerlo él, porque... Prefiero hacerlo él. Porque bueno, no solamente es que tenga un control del gas súper bueno, sino pues viendo cómo controlar el gas, pues puedes pensar que tiene el mismo control del embrague, del freno, entonces es como... No, no, déjame que todas estas cosas las maneje yo, que las sé manejar muy bien. Mientras que a lo mejor un piloto menos técnico, pues dice, no, no, pues que la moto de los golpes de gas, ¿sabes? Y así yo me olvido, pero claro. Bien, sin nombrar al piloto este, al más técnico, ¿cuál era su rendimiento? ¿Hasta dónde llegó? Para saber también un poquito. Este piloto llegó a ganar grandes premios, a ser piloto oficial en un equipo de MotoGP, de fábrica. O sea, que sí, que estamos hablando de un piloto... O sea, estamos hablando de un top, de un piloto top. Bueno, a lo mejor no un top, como... No un crack, pero sí un... Sí, pero un piloto de, vamos... Bien, ¿y el otro piloto? Y el otro piloto, estaríamos hablando de un piloto que aquí, digamos, cuando se tomaron estos datos, pues sería un piloto que estaría luchando por coger puntos en el Campeonato de España, por ejemplo. Que luego siguió evolucionando y llegó a, pues igual casi casi a hacer algún podio en el Campeonato de España. Pero bueno, pues eso, un piloto de... Bien. Con un nivel bastante... Bastante inferior. Sí. Muy bien. Tú enseguida ves estas cosas, ves cuando estás trabajando con un piloto fino, un piloto técnico que domina... Son, digamos, es lo que te permite... Claro, tú cuando ves un piloto en la pista, pues ves muchas cosas. Pero claro, estos detalles no los puedes ver, solamente los puedes ver con la telemetría. Entonces, la telemetría, claro, te permite ver montones de cosas que de otra manera no podrías ver. Muy bien. Bien, bien. Bueno, pues vamos a cortar aquí y vamos a continuar después con nuevas curvas y con enseñando cómo interpretar. Porque al final esto es, tienes que hacer una interpretación. Es algo muy matemático, pero al final el telemétrico es el que interpreta, ¿no? Y el que entiende y que también, ¿qué información le tiene que pasar al piloto? ¿Cuál es la información importante? Claro, sí. Es un tema, es lo que hablábamos antes de la experiencia. Cuanta más experiencia tienes, eres capaz de ver más cosas en los datos. Y ya no solamente eres capaz de ver más cosas, sino eres capaz de, pues, lo que decías tú, de decirle cosas al piloto. Ahí ya entrarías también un poco a lo mejor en la parte ya de técnico. Porque el telemétrico normalmente ve los datos, le da los datos al técnico, los datos que el técnico le pide. Y luego, también depende un poco de la forma de funcionar de cada equipo. Trabaja con el piloto, ve, compara vueltas del piloto, pues, a lo mejor con su compañero de equipo o con datos que pueda tener de otros pilotos. Y el técnico es el que habla más con el piloto a nivel de, pues, claro, el piloto le explica los problemas que tiene. Y el técnico, viendo los datos, pues, toma decisiones de puesta a punto, por un lado. Y también, pues, muchas veces al piloto, pues, le dices cosas, pues, en esta curva intenta hacer así o, pues, yo no sé, mil cosas. De la forma de abrir gas o de la forma de frenar o de un montón de cosas. Vale, vale, vale. Muy bien, pues, nada, lo dejamos por aquí y vamos a continuar con nuevos episodios porque todavía queda mucha tela que cortar en esto de la telemetría. Y ya lo estáis viendo, ¿no? Prácticamente esto es un máster en telemetría. Yo creo que cuando hayamos acabado todos los vídeos vais a poder interpretar perfectamente una telemetría. Otra cosa es sacarle un rendimiento fantástico, como hacen los telemétricos profesionales. Pero, bueno, por lo menos ya sabéis de qué estáis hablando y habéis entendido muchas cosas. Así que seguimos, nos despedimos aquí por lo de hora y, nada, vamos a seguir sacando vídeos con David. Y cuando acabemos la telemetría empezaremos a hablar de su trabajo como técnico. Y lo más importante, lo vamos a dejar para el final, su trabajo como diseñador y fabricante de motos de competición y también motos muy especiales. Ya lo vais a ver. Muy bien, David. Hasta el próximo vídeo.